Estos squads circulan a toda velocidad con algún que otro resbalón porque lo que llama la atención aquí realmente es que van sobre hielo. Eso es, estamos en la pista de hielo de Vitoria, en la ciudad deportiva de Baskonia y esta iniciativa basa su éxito en eso, que es sobre hielo. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, es posible gracias a la pericia de quien lo conduce, al principio cuesta un poco más, hay que ir poco a poco, poco a poco, tres balones vas a tener, derrapas vas a tener, cruzadas vas a tener, pero en eso consiste la actividad. Yo nunca había visto tal cosa, aquí en el País Vasco es la primera vez que haces esto. En el País Vasco y a nivel estatal también, es una iniciativa pionera que surge de tres partes, la ciudad deportiva de Baskonia, los Cazaventuras y Electric City Motors, que es la mayor importadora de vehículos eléctricos ahora mismo en el estado. Pues nos hemos juntado los cuatro milletes ahora a finales de agosto, estábamos aquí de Rodríguez y nos hemos venido aquí a pasarlo bien, pues nos habíamos enterado y no nos esperábamos pasarlo tan bien. Como enanos, o sea, os lo habéis pasado. Muy divertido, muy divertido y muy, un poco frío, pero bien, en agosto sienta bien. La experiencia está muy bonita, muy bonita, muy bonita, la verdad es que es muy divertida y los nueve minutos o diez que duran no sé exactamente, dan para muchísimo. Pasan echando leches. Para muchísimo, o sea. La verdad es que muy bien, yo vengo del tema de la moto, yo tengo una moto y COAS sí que había utilizado, pero en el campo y tal. ¿Sobre hielo o no? Sobre hielo no, y la verdad es que la sensación es diferente, es muy bonita, el controlarla es complicado. ¿Se controla o qué? Es difícil, ¿no? Es difícil, o sea, tú vas con una mentalidad de que gira así y va a girar, pero no, o sea, se te va de atrás. Es lo que gire. Sí, sí. El que quiera andar en estos cuarsanes especiales, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que venir a la pista de hielo de Vitoria en horario nocturno, porque esa es una característica de esta actividad, es a partir de las nueve de la noche, bueno, dependiendo días, que lo miren en la página web, venir, pagar una entradita, que es un precio simbólico, mucho más barato que los cars, y disfrutar. Xavi, yo no voy a ser menos y voy a probar qué es lo que se siente sobre cuatro ruedas y sobre hielo. Desde luego no se puede ser peor chofer que yo, vaya desastre. Xavi, tú que controlas estos temas tendrás que venir aquí a Gasteizundia y demostrar tus cualidades de conductor.